Yo soy Ricardo David Palma Michel de Manzanillo, Colima y esta es mi camioneta, la Voxila de Autodemo Genius Caraudi Mira, esta puerta del lado izquierdo cuenta con 10 medios de 8 pulgadas de neudimio y 5 tweeter de balas y en la puerta derecha contamos con 6 bocinas de 8 pulgadas de neudimio y 5 agudos de bala y en medio contamos con 6 bocinas de 10 pulgadas y 6 agudos de bala y en la parte de adentro traemos 3 cajones turbo con 6 bajos de 12 pulgadas en la parte de arriba contamos con 4 driver, 4 medios altos o 16 medios de neudimio de 8 pulgadas y en la parte de intermedia contamos con 4 agudos T11 y 2 agudos T10 y contamos con un amplificador Genius de la serie GHD 3000 que está alimentando 2 bocinas centrales de 10 pulgadas el siguiente amplificador es un MD3000 a punto 2 y está alimentando 8 bocinas del lado izquierdo el siguiente amplificador es un MD3000 punto 1 y está alimentando 4 bocinas de 10 pulgadas centrales y el siguiente amplificador es un MD3000 a punto 2 y está alimentando 8 bocinas del lado derecho y los amplificadores DS400x4 están alimentando a 32 pares de agudos en la puerta derecha tenemos instaladas 2 bocinas de 8 pulgadas y 2 bocinas de 6.5 de neudimio y en la puerta izquierda igual 2 bocinas de 8 y 2 de 6.5 igual de neudimio en la parte de la cabina contamos con un cajón de sexto orden y 6 bocinas de 12 pulgadas de 1400 watts RMS cada una contamos también con un amplificador de 15.000 watts que está alimentando a 6 subwoofers en cajones turbos y en la parte de abajo contamos con un HD 10000 que está alimentando los 6 bajos dentro de la cabina en el cajón de sexto orden y cuenta cada amplificador con dos líneas de cable cero tanto tierra como positivos y contamos con una unidad principal es una Kingwood modelo DNX 775 la pantalla cual cuenta con GPS trae 5 volts por salida de RCA y 13 bandas de ecualización que está convenziendo con uno de los alumnos ¡Suscríbete al canal!